Tabaqueros Uno, dos, trescientos sentados en vapores Dedos hábiles torcían hojas húmedas de tabaco Un toque de la chaveta, un poco de pega Otro puro colocado con orgullo en la rueda de tabacos El lector Uno solo sentado ahí arriba en la tribuna Un libro, quizás un periódico en las manos Ya en muchos lugares no se oye la voz del lector ¿Acaso prohibida, olvidada o reemplazada por la radio? El caso es que en la Cuba de hoy La lectura de tabaquería es una tradición que se defiende con amor Cuentan que las herramientas, un buen día, se reunieron en asamblea plenaria Con la finalidad de arreglar sus diferencias El martillo ejerció la presidencia Pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar Ya llevo 15 años Y no me aburro Dicen que tenía un buen repertorio Canciones de celos Celos Malditos celos Un bolero puede ser El nuestro es un trabajo eminentemente intelectual Con una misión Mover el pensamiento para tocar los sentimientos Un trabajo intelectual proletario Nos gusta mucho la novela de García Maez Que a los trabajadores les gusta mucho la novela de García Maez Que hemos leído casi todos los libros de Hemingway Cuando está buena la lectura se le da a Chavete Saben que es un signo de aprobación Es imposible que no los quiten Porque es que este trabajo Ya usted ve, uno se mete aquí dentro Y empieza a trabajar y trabajar Y si no tiene quien te lea Para uno poder escuchar Hace, no sé Sería, no me lo imagino, vaya Sin lector Es la tradición Sin la lectura no hay tabaquería Es imposible La lectora es la persona más querida de la tabaquería Se te olvidó decirme a mí Que tu trabajo se te apagó Sin la lectura no hay tabaquería Esos cambios